La llamativa frase del cantante cuando le preguntaron por el romance con la ex Cassie Ángeles. Es uno de los artistas más representativos de la cada vez más popular escena del trap y la música urbana, y por estas horas su nombre comenzó a sonar en todos lados pero por razones que no tienen que ver directamente con su momento artístico. Roger King, de él se trata, está en boca de todos por su romance con la China Suárez, confirmado después de que se filtrara un video en el que se los puede ver a los besos en la fiesta post-entrega de Los Martín Fierro. Si bien hace algunas semanas sus nombres ya habían sido vinculados, las imágenes hablaron por sí solas, pese a que quien los grabó no reparó en la escena romántica, de hecho se los ve besarse de fondo, mientras Jimena Varón, Lali Espósito y otros famosos bailan al ritmo de la música, como en cualquier fiesta. Mientras tanto, la actriz decidió evitar hablar de su vida privada después de regresar de Madrid, a donde viajó para asistir a la entrega de los premios platino. Allí se especuló con una posible crisis con el empresario español Armando Mena Navareño, ya que no se mostró con él. El cantante oriundo de Santiago del Estero fue consultado al respecto por un cronista del AM, América. Primero habló de su gran presente artístico, que incluye una fecha en el Luna Park para el 4 de junio y adelantó que está trabajando en varios nuevos temas. Luego vino la pregunta incómoda, prefiero mantener mi vida privada oculta, contestó en primera instancia. Y remató con una llamativa frase, Soy un caballero, pero me fui mundial. En el final, el cronista le preguntó si María Becerra, su expareja con quien se separó el año pasado en medio de gran revuelo, se había enterado por las redes. No voy a hablar de estas boludeces, fue su contundente respuesta. Gracias por ver el video.